Que mañana y pasado mañana estará Pedro Ferriz de Conn, quien busca, el periodista Pedro Ferriz de Conn, quien busca ser presidente de México a través de la vía independiente, y estará en Chicago buscando reunirse con clubes de oriundos y grupos comunitarios. A mí me han prometido, y se los adelanto aquí, que Pedro Ferriz de Conn estará en los estudios de Sin Censura mañana. Pero quiero escuchar la voz de las personas que serían invitadas a estas reuniones comunitarias con Pedro Ferriz de Conn. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la intención de reunirse con la comunidad inmigrante en Estados Unidos? Sobre todo en el área de Chicago. Pedro Ferriz de Conn, le digo, estará en Chicago viernes y sábado, y estará buscando reunirse con la comunidad inmigrante mexicana en esa área. En la línea telefónica, Artemio Arreola, presidente de la Federación de Clubes Michoacanos, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Artemio, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, pues un placer de saludarte. Muy bien, muy bien. Me encuentro por aquí, cerquita de Wisconsin. Estamos aquí en la línea, al norte de Waquigan. Y me gustaría decirte en qué estamos, porque es parte de lo mismo, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis de cómo y qué debemos hacer en las próximas elecciones, aquí que ya se avecinan, vienen las primarias, y también cómo vamos a hacer el trabajo en el 2018 aquí. Entonces, vamos para decir que tenemos una agenda binacional, y sí hablamos de participar plenamente en el país de origen, pero también en nuestro lugar de residencia. Gracias, Vicente. Oye, Artemio, eso es importante. Se anda promoviendo esta agenda. Cuéntame, antes de entrarle al tema de Pedro Ferriz de Con, que va a estar en la ciudad de Chicago, tratando de reunirse con clubes de oriundos y líderes migrantes. A ver, dame más detalles de eso que se está haciendo, que me parece muy interesante, Artemio. Pues mira, a mí me contactó una persona de su equipo, inclusive también le dije que tenía que hablar contigo, les di tu información, y a mí se me hizo interesante, lo hablé con la federación, y luego con otras federaciones, para poder escucharlo, y hay que ser claros, la constitución, la cambiaron, las reglas del juego, en el momento que ellos sean candidatos, ninguno va a poder venir. Entonces, es desgraciadamente una realidad, ¿no? Tenemos que escucharlos solamente cuando son aspirantes, suspirantes, pretendientes a una candidatura, porque en el momento que oficialmente estén registrados, ninguno va a poder venir a hacer campaña. Yo te pregunto, Artemio, ¿solamente Ferriz de Conn ha mostrado interés, o ha habido otros suspirantes que han querido hacer lo mismo, reunirse con líderes migrantes? Bueno, por lo pronto, es el primero que se contacta, ahorita que mandé la invitación, el otro que de volada me llamó y me dijo, hey, yo también quiero ir, bla, 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 le dije, yo no estoy invitando a nadie, si ustedes quieren venir, órale, fue a Rio Peters, le dijo, hey, yo también quiero ir, que bla, 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 le digo, pues mira, yo no estoy invitando a nadie, ustedes quieren venir, dime cuándo, y yo le digo a la comunidad, si quieren nos escuchamos a este lugar, y si quieren en otro lado, ¿verdad? Ahora, hablamos de una agenda migrante, esa no existe, digamos, como tal, esta existe en la manera de la construcción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Jesús habló un punto, dijo, lo de las placas. Bueno, pues así como ese tema, se anexarán 100, y de esa manera es que se construye tal agenda. Alguien me ha comentado, bueno, ¿y cuál es lo que ustedes le van a presentar ahí? Y bueno, no es lo que nosotros le vamos a presentar, es lo que, los que vengan, integremos, hagan sus demandas. Y sí, 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 tenemos, después de muchos años, tú has trabajado con nosotros, Vicente, por ejemplo, en las elecciones pasadas, cuando se integró el plan, ¿cómo se llamaba tú? Una agenda, pues, para la campaña de Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, cada vez de la elección, se ponen nuestros puntos, se están ahí, Ahora, no solamente es de que estén ahí, sino cómo los seguimos presionando con todos. Y quiero hacer una aclaración también, el hecho de que se reúnan federaciones, clubes, no significa apoyo a tal o cual suspirante, ¿no? Gracias por la aclaración. Efectivamente, creo que lo más importante aquí es que se ponga a la mesa, se les dé oportunidad a todos, y que vayan haciendo sus decisiones. Nosotros, como organizaciones, sobre todo por la que yo hablo, por la Federación de Clos Michoacanos, nunca hemos seguido un endorso oficial por ningún candidato de ningún partido, en ambos lados, ni aquí ni allá, pero siempre hemos trabajado para que las ideas, y también para que la gente salga a votar, o hemos sacado, al final del día creo que lo más importante es que vengan y hagan sus decisiones. Si en lo personal algún individuo o alguna organización se inclina por uno u otro, felicidades, bien hecho. En este momento, yo solamente es que se le está invitando, es una invitación para este viernes a las seis de la tarde, en Casa Michoacán, estará un aspirante a la candidatura independiente, Pedro Ferriz de Conn, que quiere dialogar la agenda migrante. Lo interesante es que cuando yo hablé con ellos, me dicen, no es que tenemos una agenda, sino que queremos juntos construir un plan que está... Ok, qué bueno, ¿verdad? ¿Mejor? Queremos, exactamente, mejor, porque por lo regular, muchas veces, y casi la mayoría, desde México, desde un escritorio, diseñan una medicina que piensan que a nosotros nos debe de servir, por hablar, claro, de un programa, sin previamente consultarnos. Entonces, creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Tú primero vas al doctor, él te dice cómo te sientes, dónde te duele, y después haces un diagnóstico y te da una posible, you know, solución o una medicina. Pastilla. Ándale, y creo que eso es lo más correcto, dado que los, digamos, políticos más oficiales hacen totalmente lo contrario. Oye, nos dicen, dime. ¿Esta reunión es solamente para líderes comunitarios o es abierta a la comunidad? No, 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 es abierto, es abierto. Bueno, este, claro, me interesa que vengan la gente que se dice líder, no porque tenga más experiencia, sino tal vez porque ha hablado con sus miembros y que traiga la gente para hacerla, you know, un debate de nivel, pero para nada está cerrado alguna persona que quiera venir en lo particular y expresar, aunque sea una historia de lo que le está ocurriendo en este momento, de violencia, de secuestro, de miedo, porque es real, y esas vivencias tienen mucho peso y a veces se sienten que dicen, o no, es que yo no dirijo ninguna organización, o no soy líder. Ahora, seamos claros, en realidad, todas nuestras organizaciones, no todas, pero la mayoría de nuestras organizaciones, o de los que nos sentimos líderes, o nos decimos, somos voluntarios, casi ninguno nos paga por esto, inclusive hay que meterle en nuestra bolsa para clarificarnos, porque a veces se malentiende y piensan que muchos de estos viven de eso, que probablemente algunos sí, ¿verdad?, pero la mayoría no. Entonces, cualquier individuo que quiera venir, que quiera expresar su historia, su preocupación, y no estamos hablando solamente hacia México, recuerden que esta agenda del gobierno mexicano impacta mucho a los migrantes que van de paso de Centroamérica, y a los migrantes que estamos acá. Entonces, a los migrantes que estamos aquí, a nuestras familias que están allá, y a los que están de tránsito. En ese concepto podemos influenciar mucho esa plataforma, y es el momento de poner nuestras ideas en esa plataforma de los candidatos. Y es importante que, aunque sea un candidato independiente, si él da claridad a una agenda y le eleve el nivel, pues, ¿qué le va a quedar a otro partido? Pues, ni modo, tener que elevarle, o traernos más que lo que él traiga, ¿no? Entonces, pues, todos están invitados, seis de la tarde, no es un grupo en particular, y ustedes bien saben que en Casa de Michoacán se generan discusiones, y pues sí, hemos venido trabajando con muchos clubes y federaciones, pero es porque a veces se facilita, ya están organizados, fácil, pueden venir a su gente, o inclusive ya tienen a veces alguna hoja de peticiones o la carta a Santa Claus, pues que la traigan, ¿no? Pero igualmente, Vicente, puedes ayudarnos, bienvenido, a estar ahí en la discusión. O sea, hay algunos otros eventos, no sé si hay más reuniones también que las digan. No sé si así te lo comentado. Por lo pronto, seis de la tarde, mañana en Casa Michoacán. Sí. Muy bien, pues te agradezco por la información, Artemio, y por favor, manténnos al tanto de estos esfuerzos que también se están haciendo para que la gente no solamente se motive a involucrarse en el proceso electoral de México, sino también para que salgan a votar allá en Estados Unidos. Pues sí, nada más, este, y no continuar, y creo que debemos aprovechar la venida de estos suspirantes o precandidatos para decirle a la gente que debe de ir al consulado, sacar su credencial de elector, nada más necesitan su acto de nacimiento y una identificación con fotografía, o sea, la acta para que demuestre que es mexicano y una identificación que diga que es usted. Y creo que algún comprobante de domicilio o si tiene la pasaporte o la matrícula, con eso la hace, es totalmente gratis. El proceso dura entre una hora, digamos así, en promedio, puede ser un poquito más o menos, depende de la gente, pero prácticamente rápido. Lo que sí es un poco complicado, ¿verdad?, después es que les llegue a la casa, pues que la den de alta. No es un proceso fácil, y sí está siendo muy frustrante, digamos, porque al final nos van a decir que no quisimos votar, pero inténtenlo, saquen su documento para iniciar y después se les irá informando, ¿verdad?, cómo van a llegar por correo y cómo se va a estar viendo. Segunda parte, bueno, ustedes saben que va a haber un proceso electoral en el próximo año, en el mes de marzo son las elecciones primarias, y sí, claro, estamos viendo cómo y de qué manera nuestras comunidades, lo que hemos estado, estoy aquí desde el día de ayer, y lo que hemos estado analizando todo el estado, y les quiero decir que en todos los condados, en todos los distritos, la participación que menos, o sea, o con un más alto margen de no participación, son las comunidades latinas. Y bueno, pues es una realidad, pero tenemos que ver de qué y cómo les damos la vuelta, porque por eso también tenemos mucha falta de respeto en nuestra comunidad. Después la afroamericana, los asiáticos y los latinos casi andamos igual en participación cívica, los afroamericanos más y los blancos definitivamente votan más que todos. Y si lo ven en colores o en mapas, se ven lo bien clarito los mapas donde vivimos los latinos y los asiáticos, y todavía los asiáticos mocan un poquito más que nosotros, pero entonces tenemos que, que no, que votear esto. Y pues yo sé, Vicente, que es una tarea que le hemos venido haciendo por varios años. Gracias, ¿ok? Así es, sigamos platicando de esto, mi querido Artemio. Estamos al pendiente, te mando un abrazo. Ándale, hasta mañana. Es Artemio Arreola, presidente de la Federación de Clubes Michoacanos. Y bueno, pues también le tengo más información. es, es,